A tu salud con María Laura García Bienvenidos a una nueva edición de A tu salud, el único espacio dedicado por completo al bienestar de la familia. Hoy hablaremos sobre la retención de líquidos. Amanece con los ojos hinchados, le cuesta quitarse los anillos a la mitad del día, se siente continuamente cansado, no pierde peso estando a dieta, sus tobillos y piernas están inflamados. Si una o más de sus respuestas han sido positivas, probablemente esté reteniendo líquido, así que quédese con nosotros porque le indicaremos cómo vencer este problema. La retención de líquidos es un trastorno metabólico que se manifiesta en forma de cansancio, hinchazón en las piernas y en las manos e incluso con aumento de peso. Usualmente las mujeres entre 45 y 55 años se retienen líquido debido a la menopausia. Sin embargo, ni los hombres ni mujeres de otras edades están exentos de padecer dicho trastorno, que puede originarse a partir de la toma de un medicamento, un embarazo o una mala alimentación, entre otros factores. Ahora bien, ¿qué pasa en un cuerpo que está reteniendo líquidos? La alteración más frecuente es que las células no pueden hacer el intercambio de nutrientes ni el intercambio celular normal porque el sistema está colapsado debido al líquido retenido. Esto ocasiona que el organismo se sature de toxinas, se sienta fatigado y no funcione de manera apropiada. Otra pregunta sería, ¿cuál es la causa? Al momento de determinar qué está ocasionando la retención de líquidos, la alimentación es sin duda un factor clave a evaluar ante este trastorno por un especialista. Pero en líneas generales y de antemano, pueden seguirse las siguientes recomendaciones. Disminuye el consumo de sal, evite los alimentos ahumados y embutidos. Además, prefiera las comidas al vapor o a la plancha, ya que los alimentos hervidos adquieren un porcentaje del agua en que se cocinan. Por otra parte, ejercítese. Son muy recomendables la natación, la bicicleta y las caminatas rápidas de al menos 45 minutos. Y no olvide acudir a un especialista, quien podrá indicarle un tratamiento adecuado para la eliminación de toxinas. Hasta una próxima entrega de nuestro espacio A Tu Salud. Salud por todos los medios. A Tu Salud con María Laura García. Agradezco a Mango por el vestuario Fillol por los accesorios, a la peluquería Inmech Studio, a la academia de modelaje Belancázar y a la mueblería Atelier Casa.